La Policía Nacional ha detenido en Tarragona a dos personas que robaron presuntamente a una pensionista 800 euros en Lorca cuando subían ascensor a su casa. Forman parte de un grupo criminal y cuentan con numerosos antecedentes. Repuntan los casos de COVID un 38% en la región, la semana pasada se superaron los 600 casos, la mayoría leves. En el Área 3 hay 10 hospitalizados, esto ha disparado la venta de test de antígenos y mascarillas. Lorca contará con 300 plazas más de formación profesional de cara al nuevo curso, con especialidades como panadería y pastelería, transporte y logística o informática. Y China amenaza con frenar la importación de carne de cerdo murciano. Podría tener un impacto de más de 120 millones de euros en todo el país. Así responde a los aranceles que ha puesto la Unión Europea al coche eléctrico chino. ¿Qué tal? Buenas noches. La Policía Nacional ha detenido en Tarragona a dos personas pertenecientes a un grupo criminal que habían robado presuntamente 800 euros a una pensionista en el ascensor de su casa, de su edificio, en Lorca. Lo contamos aquí hace unas semanas. La mujer de 76 años acababa de retirar su pensión de una entidad bancaria y los ahora detenidos le persiguieron hasta su portal. Entraron tras ella en el ascensor y se hicieron con el dinero sin que ella se diera cuenta. Se trata de un hombre de 23 años y una mujer de 30, ambos de nacionalidad colombiana, que se enfrentan ahora a un presunto delito de hurto. El visionado de las cámaras de seguridad del edificio fue clave para identificarles. Ambos tienen numerosos antecedentes policiales y pertenecen a un grupo especializado en este tipo de delitos contra el patrimonio y la propiedad que suele camuflar su identidad y desplazarse mediante vehículos de alquiler. La Guardia Civil ha identificado a siete jóvenes, uno de ellos menor de edad, a los que se atribuye una quincena de robos en comercios de Lorca y Mazarrón. Se trata de un grupo criminal que estaba sentado en Águilas y que se desplazaba de madrugada para cometer sus golpes, no sin antes realizar sus vigilancias previas. La investigación comenzó en el mes de agosto, fruto del incremento de asaltos en las pedanías lorquinas de La Escucha, Almendricos, La Olla y Ramonete, también en la urbanización Camposol y Cañada Gallego en Mazarrón. De los siete presuntos autores, cinco han sido detenidos y dos solo están siendo investigados. Los integrantes de la banda son de nacionalidad marroquí y española. Y la policía local de Lorca ha detenido a dos jóvenes que fueron interceptados durante un control rutinario con casi 600 gramos de hachís. Ocurrió anoche en la zona de la Plaza Pintor Francisco Salinas Correas y Pasarela Manterola. Cuando los agentes se acercaron para identificarles, creyendo que estaban allí para hacer botellón, el nerviosismo les delató. Entregaron voluntariamente los seis paquetes de hachís que llevaban. Se les acusa de un presunto delito contra la salud pública, por lo que fueron trasladados a la Comisaría de Policía Nacional. El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, ha destacado esta mañana la labor de los agentes. Queremos felicitar al Grupo de Intervención de Seguridad Ciudadana, al GIS, de la Policía Local de Lorca, porque anoche realizaron una detención por un delito contra la salud pública. Durante las vigilancias que se realizan a diario, sobre todo en los parques y en las plazas de nuestra ciudad, los agentes sorprendieron a dos personas que iban a hacer un intercambio de drogas con una cantidad más que considerable. Son casi 600 gramos de hachís los que intervinieron este Grupo de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Lorca. Desde el Ayuntamiento de Lorca lo que queremos es felicitarles. Repuntan los casos de COVID un 38% en la región. La semana pasada se superaron los 600 casos, la mayoría leves. En el área 3 hay 10 hospitalizados. Esto ha disparado la venta de test de antígenos y mascarillas un 20% en los últimos meses. El COVID no termina de marcharse. Aún sigue habiendo, lo que pasa es que ya hay una gripe, un simple resfriado y ya está. Con el verano a la vuelta de la esquina, los casos se han disparado casi un 40% en la región. No asociaba el COVID yo con estas temperaturas y con este tiempo, pero sí que es verdad que he oído, aunque no los conozco, de personas con COVID. La subida se nota en las farmacias, donde han experimentado un repunte en la venta de este tipo de kits. Han venido más partes de urgencias con este tipo de diagnóstico y también ha aumentado un poco las ventas de test de antígenos y de mascarillas, pero bueno, nada alarmante. Otros vuelven a colocarse la mascarilla como un accesorio más a modo preventivo. Por algunos que se ven con la mascarilla puesta, yo ya no sé si se pone por todo el COVID o por el placebo o por lo que sea. Sí veo, sí, no como antes, pero sí veo a alguien con mascarilla. Porque parece que el coronavirus ha venido para quedarse. Hombre, está bastante más normalizado, desde las vacunas, pues ahora se ve que los efectos no son tan graves como en el momento de la pandemia. Aunque esperando un punto de inflexión en la tendencia ascendente de esta enfermedad infecciosa. El Partido Socialista de Lorca volverá a pedir en el próximo pleno que no se cierren los consultorios médicos de las pedanías durante el verano. El concejal José Ángel Ponce asegura que ese es el plan del Partido Popular y de Vox, a pesar de las quejas de las asociaciones vecinales. Cito esta mañana concretamente los consultorios de Campo López, Aguaderas, Puente La Pía, Marchena y Tercia. Ponce acusa al Gobierno regional de discriminar al Área 3 de Salud con el silencio cómplice, dice, del alcalde. Denuncian además que el Servicio Murciano de Salud todavía no ha creado las 140 plazas que había previsto para reforzar los centros de salud de la región y que los de Lorca son los peor dotados en cuanto a médicos, enfermeros y pediatras. Los socialistas piden que se contrate al personal necesario para no saturar más los consultorios de la ciudad ni las urgencias del hospital. Va a generar un mayor colapso, una mayor congestión de los centros de salud, que están para verlo, que todos los soportamos, todos los lorquinos los soportamos. Por mucho que digan, luego en sus estadísticas que maquilla el Partido Popular y Vox, la realidad es que los centros de salud están congestionados. ¿Qué supone cerrar puertas de consultorio? Pues que esos vecinos de la hospedanía, irremediablemente, muchos de ellos quizás declinarán venir a la atención sanitaria, recibir esa atención, pero es que muchos de ellos tendrán que desplazarse hasta la ciudad, colapsando los ya de por sí congestionados centros de salud. Pero es más, es que a partir de las 3 de la tarde, las colas en Sutuyena, en las urgencias de Sutuyena, están para verlas. Las urgencias de Rafael Méndez, por muchas salas que hayan hecho para camuzar esas esperas, el colapso es evidente. Es decir, cada vez que se cierra una puerta de un consultorio, cada vez que el PP y Vox toma la decisión de recortar, supone la saturación de un centro de salud y la congestión peligrosísima y muy grave de un servicio de urgencias que está para atender urgencias, no está para atender la atención ordinaria. Pues precisamente el presidente regional, Fernando López Miras, que ha intervenido hoy durante el debate de Estado de la región, ha anunciado una inversión de 35 millones de euros para reorganizar las plantillas de médicos de cara al verano. Asegura que habrá cerca de 6.000 profesionales más. Además, aumentarán las plazas para residentes. En el Sistema Nacional de Salud hay un problema de falta de especialistas, muy pronunciado precisamente en médicos de familia. Este verano el programa se agrava y se agrava por reenacción del Ministerio. Sin embargo, y a pesar de la nula ayuda que recibimos por parte del Ejecutivo Central, hoy ya les puedo anunciar que la región de Murcia contará con cerca de 5.900 profesionales más este verano para garantizar la asistencia sanitaria. Destinamos de forma inicial 34 millones para la organización de la asistencia entre julio y septiembre. Lorca contará con 300 plazas más de formación profesional de cara al nuevo curso. En total ya serán más de 1.700. Es lo que se desprende de la reunión que mantuvo ayer el consejero de Educación, Víctor Marín, con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. El Instituto José Ibañez Martín es el que más incorporaciones nuevas recibe. Cuatro. Ofrecerá los grados superiores de Administración y Finanzas y Transporte y Logística. También el medio de Gestión Administrativa y el básico de Informática. Al Instituto San Juan Bosco se suman los grados superiores de Integración Social y Educación Infantil, el medio de sistemas microinformáticos y redes y el básico de Panadería y Pastelería. En el Instituto Bartolomé Pérez Casas, que además estrenará una nueva línea de transporte, tal y como demandaban padres y alumnos hace unos meses, se podrá estudiar el grado medio de sistemas microinformáticos y redes y el básico de Informática y Comunicaciones. Además, el Centro Integrado de Formación Profesional sumará el grado superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Por otra parte, el consejero confirmó que las obras del Colegio de Almendricos terminarán este verano y subvencionará con 130.000 euros al Ayuntamiento para otras mejoras en los colegios de Morata, Purías y Campillo. Para el Pérez de Ita también hay actuaciones previstas. En verano se va a ir retirando lo que es la cubierta de microcementos que hay en algunos centros, como es por ejemplo el Pérez de Ita, y se van a instalar por unos sistemas de climatización, lo que va a permitir, con una inversión de más de 400.000 euros, también cumplir con ese plan que tiene la consejería de ir retirando en aquellos lugares donde todavía existen, pues lo que es el microcemento y en la medida de lo posible vamos a poner lo que son las placas solares, pues para también hacer los centros mucho más sostenibles y mucho más eficaces. El campus de Lorca, el Museo Arqueológico y el Castillo serán sede de los cursos de extensión universitaria de la UMO durante este verano. Las formaciones se centrarán esta vez en la arqueología medieval de Sefarad, la intervención interdisciplinar en atención temprana y el tratamiento durante los años 70 en Alemania de las personas con limitaciones en la percepción, la comunicación y el movimiento. Las clases arrancan el 8 de julio con entre 25 y 80 plazas por cada materia y una duración de 25 horas. Las inscripciones ya están abiertas hasta dos días antes del comienzo de cada curso o hasta completar aforo. El precio de la matriculación varía y tendrá reducciones para miembros de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena. Toda la información se puede consultar en la web de la Universidad de Murcia. En nuestra comarca, Águilas y Mazarrón también serán sede. Va a haber un taller que va a ser de las casas, luego vamos a hablar de cultura material aquí abajo, se van a dar las novedades que ha aportado las excavaciones que se hacen todos los años en el castillo. También va a haber un taller interesantísimo que es sobre arqueobiología en el cual se está sacando datos que se están utilizando en otros proyectos de investigación, por ejemplo, las huellas en los huesos del NACUT. Vendrán profesionales de la ortopedia, vendrán profesionales de la comunicación alternativa y aumentativa y vendrán profesionales también del ámbito más sanitario como los matrones para tratar problemas de la boca del bebé como puede ser el frenillo, la anquiloglosia y aparte uno que está dando muchos problemas últimamente y que afecta mucho a la familia sobre todo por el llanto del niño que es el cólico del lactante. Son cursos abiertos a toda la sociedad. Es verdad que en ocasiones van más dirigidos a profesionales como ha comentado Francisco, ha comentado Andrés, pero está abierto a que cualquier persona que tenga interés por esas temáticas, porque son cursos para disfrutar, aprender, actualizar conocimientos y sobre todo compartir experiencias con otros profesionales y otras personas que están interesadas en las mismas temáticas. Todos los cursos son de 25 horas que darán comienzo el 8 de julio y el plazo de matriculación ya está abierto. Este año contaremos con tres sedes principales, el campus universitario, el Museo Arqueológico y el Castillo de Lorca. Prácticamente todos los años, todas las ofertas formativas, pues enseguida se queda pequeña porque más plazas que se puedan sacar de esta modalidad de curso, pues más plazas que enseguida ocuparían diferentes profesionales, usuarios, incluso también estudiantes que se encuentran en nuestra universidad y en el resto de universidades de la región de Murcia. Y más de 60 profesionales de atención a la diversidad se incorporarán a los centros educativos el próximo curso para controlar el acoso y el ciberacoso. Además, no se podrán utilizar medios digitales a partir del curso 2025-2026 en lectura, escritura y matemáticas hasta quinto de primaria. Que como recomendación, a partir del próximo curso 2024-2025 y de forma obligatoria al año siguiente, no se emplearán medios digitales para que los alumnos de primeros cursos de primaria aprendan a leer, a escribir y a calcular. Porque la evidencia científica demuestra que estos procesos se aprenden mejor cuando no se hacen en pantallas. La tecnología no será un número sustituto del libro de texto, sino que será utilizada solo en aquellas áreas en las que aporta valor añadido al aprendizaje. Así, y por avanzar en una medida concreta, insisto, no se utilizarán dispositivos digitales en las enseñanzas de lectura, escritura y matemáticas en las aulas hasta quinto de primaria. Es una medida pionera en España y que ya se está empezando a aplicar con muy buenos resultados en otros países de Europa como Suecia. El Gobierno regional introduce nuevas deducciones en la renta, un 30% hasta 150 euros por los gastos de gimnasio y asociados al fomento del deporte y hasta 100 euros por la compra de cristales graduados y lentes de contacto para niños. Además, la cuantía deducible para las personas con discapacidad pasa de 120 a 150 al año y la renta máxima que se exigirá subvertencia a 40.000 euros. También pasa del 2 al 1,5% el tipo agravado para las transmisiones sujetas al IVA. Por otro lado, el presidente regional, Fernando López Miras, ha anunciado un aval para autónomos para que puedan poner en marcha su idea de negocio sin arriesgar su patrimonio personal y empresarial. El seguro agrario también aumentará un 12% hasta los 6 millones de euros. Son anuncios que hacía el presidente del Gobierno regional durante el debate del Estado de la región. Y el Gobierno regional también acusa al Ministerio de Agricultura de ignorar los temas que preocupan al sector. Es lo que ha dicho la consejera Sara Rubira tras la conferencia sectorial que ha reunido a todas las comunidades. No se habló, según ha dicho la consejera, de la propuesta de un pacto nacional del agua, el modelo de seguro agrario, la rebaja del IVA de la carne, el pescado y las conservas para impulsar su consumo, la situación de la pesca en el mar menor, la implantación de políticas especiales para el sureste español o las mejoras en la política agraria común. Además preocupa, dice Rubira, la ley de restauración de la naturaleza que se aprobó este lunes en el Consejo de la Unión Europea. «Queremos saber cómo se va a articular, si se van a dar ayudas, si se van a ofrecer ayudas, si esas ayudas van a salir de la política agraria común, si van a haber fondos propios… O sea, esa incertidumbre en la que ahora nos vuelven a tener a las comunidades autónomas sin saber la información que le podemos dar a nuestro sector. Nos ha citado a una conferencia sectorial el próximo día 4 de julio, en el que va a ser solamente monotemática, por lo cual también le he dicho que, por favor, recoja todas las incertidumbres que tenemos en las comunidades autónomas, que tenemos que dar respuesta a un sector que está dolido en el caso de la región de Murcia y el Gobierno central no está ayudando absolutamente en nada para ayudarles». Y el último capítulo de la guerra comercial entre China y Bruselas salpica de lleno a la industria del porcino en España, el primer país exportador de productos derivados del cerdo al gigante asiático. La decisión de la Comisión Europea de imponer aranceles a varios fabricantes chinos de coches eléctricos a partir de julio ha tensionado aún más las relaciones. A modo de represalia, China ha respondido anunciando una investigación antidumping contra la importación de carne de cerdo de la Unión Europea. Las consecuencias directas golpean a la actividad regional donde los beneficios de las mercantiles ascienden a más de 120 millones de euros con las exportaciones de carne de cerdo. La solución podría pasar por la diversificación de mercados. De hecho, la región ya lleva su carne de cerdo hasta Japón, Filipinas y Corea del Sur. Y en otro orden de asuntos, Lorca se prepara para el Fortaleza Sound. Para que se hagan una idea del alcance de este festival, se estima que unas 10.000 personas visiten la ciudad cada día. Los hoteles y los restaurantes están al completo. De la mano del Fortaleza Sound, Lorca espera un importante impacto económico. Si viene entre 8 y 10.000 personas, tres días, estamos hablando de 30.000 personas que se tienen que mover por algún lado. La afluencia de visitantes supone un incremento considerable en la ocupación hotelera. Nosotros estamos llenos. El fin de semana entero, viernes a oído domingo. Ya desde hace un mes, poquito más, ya se están recibiendo las reservas. Los restaurantes, bares y cafeterías aumentarán su clientela. Se preparan para dar servicio haciendo acopio de bebidas y llenando cámaras. La previsión de decir, bueno, vamos a pedir un poco más, un poco más porque se espera mucha gente, claro. Durante el fin de semana del 28 de junio, los locales próximos al recinto ferial podrán abrir hasta las 6 de la mañana. Es de tener más camareros para poder dar un buen servicio a la gente que venga de fuera y que se lleven un buen sabor de Lorca. Tenemos como dos camareros extras, la cocina también, que se supone que con más gente fica. Un evento que sirve de impulso al sector a las puertas del verano, donde predomina el turismo de costa. Positivo, no, positivísimo, claro. Si eso es todo lo que hagan, que sean actividades para Lorca, que sobre todo en el verano, que la gente ya te digo que se va afuera, que se queden aquí en lo nuestro. Cuenta atrás para que Lorca se llene de miles de personas para disfrutar de este evento musical con más de 25 grupos de renoje. La rueda ya cuenta con nuevos toldos de sombraje, más de 320 metros cubiertos para proteger del sol a los clientes y vendedores del mercado semanal. Se han instalado al final de la nueva entrada al recinto y a lo largo del lateral de las oficinas de los feriantes y los nuevos aseos. La actuación ha tenido un coste de más de 27.000 euros sujeto a los fondos europeos Next y forma parte de las últimas mejoras que ha llevado a cabo la Concejalía de Plazas y Mercados, tanto en el huerto de La Rueda como en las plazas de Abastos. La nueva instalación será especialmente útil, resaltaba la edil Maite Martínez durante los meses de verano. Estamos aquí en el huerto de La Rueda, en el recinto donde se hace el mercado semanal y bueno, hace un mes anunciamos que iban a poner unos toldos, unos sombrajes y para que lo podamos disfrutar tanto los clientes como los mercaderes y efectivamente se han quedado estupendamente. Hay aquí 272 metros hasta aquí de sombraje y allí en esa parte también unos 72 metros. Entonces pues nada, esto es para disfrutarlo, para que sobre todo los clientes puedan tener una zona de respiro y más con las temperaturas que vamos a tener en breve. Lo dejamos aquí, se quedan ahora con la información deportiva y después contigo. Hasta mañana. Adiós. Adiós.